La Pumbia La Pumbia Porque yo canto con emoción y devoción esta cumbia Porque yo canto con emoción y devoción esta cumbia Porque me sale del corazón, se siente amor por esta rumba Porque me sale del corazón, se siente amor por esta rumba Gaita, gaita, gaita sabrosa, gaita, gaita, gaita de amor Gaita, gaita, gaita sabrosa, gaita, gaita, gaita de amor Báilas pechocho, bailando con sabor Bailando alegre prenden las telas, repican dulce las tumbadoras Bailando alegre prenden las telas, repican dulce las tumbadoras Cuando el baile vende las palmeras, escúchale con la gente espera Cuando el baile vende las palmeras, escúchale con la gente espera Gaita, 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 gaita sabrosa, gaita, gaita, gaita de amor Gaita, 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 gaita de amor Porque yo canto con emoción y devoción esta anuncia Porque yo canto con emoción y devoción esta anuncia Porque me sale del corazón, se siente amor por esta rumba Porque me sale del corazón, se siente amor por esta rumba Gaita, gaita, gaita sabrosa, gaita, gaita, gaita de amor Gaita, gaita, gaita sabrosa, gaita, gaita, gaita de amor Música Música Música